¡Cero reforma! Estamos aquí en una reunión de los ciudadanos que se preguntan ¿Qué va a pasar por la reforma del salchichón? ¡Cero reforma! ¡Cero reforma del salchichón! 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 Pero mire, Josías, una cosa grave es que creen que la reforma es simplemente para los ricos. ¿Qué le dice usted a la gente? Si le ponen los impuestos bien caros, la tasa más alta, la tasa más alta que hay para las empresas que tributan en el mundo, ¿qué le va a pasar a las empresas de Colombia, Josías? Se van. Primero, cierran en el futuro mediano plazo, pero sobre todo el desempleo que eso genera es enorme. Y cuando no llega el ingreso a un hogar, es toda una tragedia, porque mire, de un local pequeño pueden depender hasta cinco familias. ¿Cómo no salir a la calle a depender a Colombia? Pero mire, una cosa es que cuando la gente le suben los precios a los empresarios, la gente dice, eso no nos toca a nosotros porque lo paga el empresario. Pero el empresario lo que hace es subir los precios y pueden pasar una de dos cosas. Por ejemplo, la gente deja de comprar el producto y entonces la empresa se quiebra y entonces genera desempleo. O simplemente nos toca comprar productos importados, porque les cuento una cosa, la reforma del salchichón le pone más impuestos a la industria nacional que pueden llegar hasta el 39 de los dividendos y solamente el 20% para las empresas extranjeras. Y si quieren convenio, como con España, pueden terminar pagando cero pesos. Esa es la manera como que tiene la industria nacional. Acuérdense cuando Petro y Bolívar decían no a la reforma. Hoy les decimos sobre la reforma del salchichón. No a la reforma del salchichón. Cero a la reforma del salchichón. Cero reforma del salchichón. Estén muy pendientes porque hay que estar muy enterados. El salchichón tiene una particularidad y es que nadie quiere saber cómo lo hace. Vamos a contarles qué es lo que trae el embutido del salchichón. Que nos quieren entender. ¡Gracias! ¡Gracias!